hola en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre cómo aclararse el pelo de una forma natural antes de seguir con el vídeo por favor suscríbanse por ahí abajito hay en ese rectángulo rojo en gris y después toquen la campanita de al lado así cada vez que yo publique es como un mensaje el teléfono 15 15 acaba de publicar por favor comparten este vídeo con su amistad y sus familiares para aprender de una manera de cómo aclararse el pelo naturalmente y de un gran me guste este vídeo y así con el vídeo o sea en este vídeo no voy a hacer demostraciones de cómo hacérselo por lo que ustedes saben este pelo está pinchado tiene tono o sea este pelo no me lo voy hacer porque me dañaría lo que me hizo mi salonera y es muy caro lo que ella me hizo para yo solo bañarlo o sea como explico si les demostrara los resultados de los consejos que le estoy dando ahorita se viera súper raro o sea un color aquí después de color bien bonito por aquí o sea los dos colores están bonitos pero no no quiero dañar el pelo que tengo ahorita son verbalmente van a aprender van a ocupar jugo de limón a como lo pueden comprar así como ya exprimido o pueden agarrar limones frescos de su casa y van a necesitar una botella de estas vacías ok solo estoy dando el ejemplo este todavía tiene producto si van a usar limón ya así como en esta botella pues les recomiendo que pongan de cantidad de agua como que por aquí y después limón como que por aquí pero si ustedes van a estar exprimiendo el limón les recomiendo que pongan como que por aquí de agua y después priman dos limones y con esa agua va a tener cosa y después se lo ponen en el pelo acuérdense esto no es como un tinte que les va a tiñar todo el pelo de un solo dependiendo que tantas sesiones se hacen eso es lo tan claro que les va a aclarar el pelo también les recomiendo sí que si tienen agua oxigenada acelera el proceso un poco más esto de agua y después cuando llega hasta aquí es el agua oxigenada pero lo que yo hacía yo combinaba ambos agua oxigenada y agua de limón yo agarraba este frasquito y lo ponía hasta aquí de agua y después hasta aquí de agua oxigenada y dejo hasta aquí de limón se mezclaba las tres aguas y lo batía y me lo ponía por todo el pelo y yo sentía que me daba los resultados más rápido como yo hice este procedimiento algunas diez veces nunca logré tener el pelo súper rubio esto es dependiendo el color de pelo que tú tienes pero como yo tengo un color así viendo oscuro los resultados que a mí me dio cuando yo me lo hacía era como un cafecito tirando naranja como un rojizo pero no rojo son otros consejos que le doy usen muchos productos de manzanilla son la marca gris y muchos champús y acondicionadores específicamente hechos para niños contienen manzanilla y la manzanilla te aclara naturalmente el pelo de una manera gradual a la vez por eso muchas veces cuando los niños están pequeños cuando tú estabas bebé tenías el pelo rubio o tenías el pelo cafecito el pelo clarito no es necesariamente porque naciste con los genes que tuvieras el pelo claro cafecito rubiecito como dicen tus familiares es más que todo por el champú y el acondicionador que tú usabas y por eso cuando dejaste de usar esos champús y acondicionadores para niños que contenían manzanilla es porque con la edad se te puso oscuro el pelo no es por otra razón porque eso lo capté desde cuando empecé a usar los champús así de vuelta de niño ahí fue cuando lo noté y dije yo ve este es como el color que yo tenía cuando yo estaba pequeña solo es que simplemente déjate de usar champús de niño y como ya no usas manzanilla en el pelo se te fue con el tiempo creciendo a tu color natural de pelo venden desenredantes de pelo para niños aunque no necesiten un desenredante de pelo todavía póntelo en el pelo porque te aclara el pelo de una forma natural yo entiendo que si es un proceso lento y a lo mejor nunca vayas a llegar a tener un pelo de este color a este color usando solo estos procedimientos pero si poder lograr tener un color súper súper claro en comparación a tu color de pelo natural y si nos vemos muy muy pronto mis sirenicones si dios lo permite bye y y y y